Hola amigos, soy Sword & Mark y hoy estoy aquí para haceros una pequeña, vamos a decir, un vídeo informativo sobre el canal. Sí, estoy aquí, como veis, no estoy en mi cuarto, no sé si lo entendéis, estoy haciendo unas cosas en casa y no puedo hacer esto aquí. Así que nada, he estado probando a ver si los directos iban, ¿de acuerdo? Iban en mi canal, si por mi subida, y más o menos sí, más o menos, como digo. Tienen bastante buena calidad, ¿vale? Tanto de sonido como de vídeo, y he estado probándolos solamente con juegos como Pokémon, Rojo Fuego y Dragon Quest VIII, ¿de acuerdo? He hecho muchos, y más o menos los he hecho bien. He utilizado el OBS, que me ha parecido fantástico y súper sencillo de utilizarlo, la verdad, mucho más sencillo de lo que yo creía. Y me está dando unos resultados acojonantes, así que eso. Y hoy os vengo a decir, quiero hacer directos, y que vosotros participéis también en los directos, así que si me hacéis todo el favorazo, tenéis que hacer una cosita. Ahora, vosotros estaré bien, ¿de acuerdo? Que me dijerais algunos juegos con los cuales pudiera jugar y pasarme en varios directos, si queréis. Porque ahora que viene el veranito y tengo más tiempo, es posible que haga bastantes directos. Ya os lo diré, eso, iré diciendo los directos cuando los haréis toda la pesca, ¿de acuerdo? Así que nada, decidme en los comentarios de aquí abajo, qué juegos queréis que juegue, ¿de acuerdo? Pueden ser los juegos que he jugado, todas esas, hasta juegos que queréis que juegue, ¿vale? Y yo ya más o menos iré diciendo, coño, este juego está bien, todo este juego está bien. Y dentro de un poco de tiempo, haré otro vídeo, ¿vale? Haré un vídeo. Diciendo cuatro juegos, los cuales tendréis que votar en una lista, creo que es igual la lista, es igual que la lista que utilice para que vosotros eligieras el próximo juego que tocó al final de Dragon Quest IX, ¿de acuerdo? Utilizaré esa lista, ¿de acuerdo? Y solamente tendréis que votar de esos cuatro juegos y iré por orden, ¿de acuerdo? Quien el primero que más se vote, pues daré primero ese directo, segundo, tercero y todo eso. Dadme eso, dadme en los comentarios todos los juegos que queráis. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, feliz vídeo, voy a dejaros en la lista del link de la descripción del último vídeo que he subido, que es del de Hamtaro, que he subido en este mismo día. Espero que os guste también y nos vemos en otro buen día, hasta un próximo vídeo, adiós.